Ya vamos a pasar a otro tema y en este caso nos ponemos en contacto con nuestro móvil, Lisandra Dittler y novedades en el transporte, tal como se había anunciado. ¿Cómo estás Lisandra? Buen mediodía. ¿Qué tal Sonia? Sí, así nos encontramos aquí en la terminal porque bueno, hay novedades, sobre todo a partir de la semana que viene Sonia, vuelve el servicio, se reanuda el servicio tan esperado, ¿no? Que une Paraná con Santa Fe y viceversa. Así que bueno, el lunes empezarían a funcionar las dos líneas de colectivos, estamos hablando de fluviales y de taser con distintos horarios y también teniendo en cuenta algunas características particulares porque bueno, con respecto a la frecuencia, va a haber una frecuencia de media hora entre cada uno de los horarios de los colectivos. Se ha reducido en un 40% el tema de la frecuencia según nos han manifestado desde la Secretaría de Transporte de la Provincia y esto también atendiendo a la cuestión sanitaria, ¿no? La capacidad de los colectivos va a ser del 100%, Sonia. Esto no van a encontrar diferencia, digamos, los pasajeros o aquellos que deseen viajar. Pero sí en el tema de los horarios porque vamos a tener un poco menos de horario. Va a haber más tiempo entre cada una de las salidas o de la distancia entre un colectivo y otro. Fijate que son de media hora, 40 minutos, estimativamente lo decimos. Esto va a quedar sujeto a los horarios que fije cada una de las empresas. Y también otra cuestión a tener en cuenta es que van a arrancar a las 4 y media en el caso de Taser, 5 de la mañana en el caso de Fluviales y van a tener un límite de horario hasta las 22 horas aquí en Paraná y hasta las 23 horas la última salida en Santa Fe. Bien, bien, perfecto. Buena la aclaración esa. Como vos decías, tal vez la frecuencia de cada 30 minutos en estos momentos de alguna manera va a servir, ¿no? Porque estamos en una época del año donde seguramente no va a haber ya tanto movimiento como el que hay en el año ya en pleno, ¿no? Cuando la gente va a trabajar, los estudiantes fundamentalmente, que son los que utilizan muchísimo ese servicio, digo. Sí, principalmente el 70% del servicio es ocupado por estudiantes. Quizás en esta época no lo va a ser tanto. Una porque siguen algunas clases a distancia y otra por la fecha también del año en la que nos encontramos. Y es por eso que se reanuda también a modo de prueba, Sonia, porque hay que ver cómo funciona, cómo se van acomodando algunas cosas, así como otras líneas, otros servicios que se están reactivando aquí en la terminal, vuelve este de Paraná-Santa Fe. Obviamente que hay mucha gente que también trabaja allí o trabaja acá en Paraná y tiene que viajar que va a ocupar este servicio. Pero son los menos, los que más lo ocupan son los estudiantes, ¿no? Hoy por hoy, concretamente allí en las ventanillas, veo que no pasa nada, no hay ningún movimiento. Digo por si hay alguien que quiere ir a consultar algo. Sí, bueno, hay una encargada de la empresa. En este caso nos encontramos en la boletería de Fluviales que despeja dudas. Hasta el momento de Paraná-Santa Fe no hay mucha, sí, de otros servicios que presta esta empresa. Recordemos que, por ejemplo, Fluviales va hasta Viale también. En el caso de Taser también hay responsables. Se están abriendo otras boleterías. ¿Te acordás que nosotros estuvimos hace algunos días y había tres, como mucho, boleterías abiertas? Sí. Bueno, hoy el movimiento es un poquito distinto. Si recorremos un poquito la terminal y hacemos un pantallazo, hay algunas otras boleterías y también de paso aprovechamos la situación para informar que desde el lunes 13 se activan otros servicios y otras líneas. Sonia, estamos hablando de Mar del Plata, de Córdoba, de Salta y de Tucumán. Perfecto. Son líneas que se van a activar a partir del lunes 13 en adelante. Perfecto, Lisanda. Muchísimas gracias. En cualquier momento volvemos entonces con el móvil. Dale, hasta luego. Hasta luego.